A una periodista que podría verse objeto de esa ley, puesto que no le tiembla la mano ni la lengua cuando hay que revelar investigaciones que hace para el programa Panorama, el programa dominical del día de ayer en particular, ha estado enfocado en hallazgos que han hecho ustedes respecto al ministro de Energía y Minas, pero lo habían hecho antes sobre su viceministro, Antar Bicetti. Señora Vicky Zamora, muchas gracias. A usted, Fernando. Gracias por estar acá. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es el reproche principal contra el señor Óscar Vera, ministro de Energía y Minas? Son varios puntos. Nosotros en Panorama nos hemos basado en hechos, en pruebas, y esas son las investigaciones. Hemos presentado dos reportajes vinculados al Ministerio de Energía y Minas, y en el caso preciso del ministro Óscar Vera, habían varios puntos. El primero era las sanciones disciplinarias que él recibió de la antigua empresa donde trabajaba antes de ser ministro, que es Petro Perú, que son sanciones que lo señalan como un funcionario que direccionaba los procesos en beneficio propio. Entonces, ¿qué te dice eso de una persona que ahora llega a ser ministro? Buscando la declaración jurada del ministro, cuando uno hace una búsqueda en Google, por decirlo así, donde están todos los portales, la declaración jurada pública, la más evidente, la que sale, es una del 10 de diciembre, que es el día de su juramentación. El día en que Dina Boluarte le toma juramento, él presenta una declaración jurada y dice que no tiene ningún tipo de sanción ni administrativa ni disciplinaria. Así es. El señor dice que tiene una trayectoria de 40 años. En 40 años tú debes saber cómo son los formatos que tú debes llenar. Omitió esa información. El 21 de septiembre presenta una nueva declaración. De diciembre, ¿no? De diciembre, perdón. Sí, correcto. El 21 presenta una nueva declaración y ahí no dice ni sí ni no. O sea, lo duda. No pone nada. Pero además... Vacíos. Exacto. Y un día después establece estas sanciones que nuevamente... Reconoce que ha sido objeto no de una ni de dos, sino de tres sanciones. Tres sanciones, una por viajes, el otro por un tema de la remodelación de la casa en Iquitos y el otro que está vinculado a unas donaciones por desembolsos de dinero entre uno y ocho huites. ¿Cuándo es que habrían tenido lugar estas tres faltas diferentes? Esto fue más o menos las sanciones las recibe en el 2020, dos de ellas. Nosotros hemos accedido a dos de las notificaciones. Y como te decía, lo más resaltante en las notificaciones que se le hacen entrega al ministro es que Petro Perú le dice que él ha utilizado su cargo para beneficiarse a sí mismo y para beneficiar a su familia. Porque cuando él era gerente en Iquitos, digamos, Petro Perú le entrega una casa a él y a su familia para que la habiten. Entonces, se hicieron varias remodelaciones. Yo he accedido ya a las órdenes de servicio de las remodelaciones que se hicieron en su gestión y se cambiaron puertas, ventanas, cableado, luz, terma, baños, mantenimiento de piscinas, la piscina completa que todo se dio en la gestión del señor Óscar Vera. Pero hay otro tema bastante importante que son sus vínculos con el anterior gobierno del cual la presidenta Dina Boluarte intenta desligarse. El señor Vera fue miembro de la comisión de transferencia del Ministerio Energía y Minas. ¿Quiénes van a una comisión de transferencia? Las personas más cercanas a tu círculo. Designado por el gobierno saliente. Claro, lo designa Pedro Castillo. O sea, en representación de Pedro Castillo va al Ministerio de Energía y Minas a recibir la información de cómo el señor Castillo va a recibir el ministerio. Entonces, ¿quiénes integran esta comisión? Los círculos más cercanos que están llegando al poder. Dentro de esa comisión estaba el señor Vera. Y luego él aparece un mes después con dos ingresos en Palacio de Gobierno acompañado del señor Nenil Medina, el hoy preso alcalde de Anguía, y el señor Abel Cabrera, dos miembros del gabinete de las sombras. Pero eso por tener licitaciones dudosas con el Estado y las que habría intermediado la hija del expresidente Castillo. Jennifer Paredes. Jennifer Paredes. Así es. Y de Abel Cabrera, que es el hombre que designó a Heiner Alvarado en vivienda, que es de donde se hicieron todos los negociados, el decreto 102, que, digamos, hemos venido conociendo a lo largo de este tiempo, también nosotros hemos investigado en Panorama. Entonces, el señor lo que dice es, yo fui a darle un reporte sobre la comisión de transferencia, un reporte con el señor Nenil Medina y Abel Cabrera al presidente sobre hidrocarburos, bastante, digamos... Extraño. Extraño. Pero además él ayer ha hecho una revelación en la entrevista que dio. Se presentó en el programa Panorama. Así es, Mavi La Huerta. ¿Estaba previsto que fuera? No, porque nosotros le pedimos la declaración a él e inmediatamente nos dijeron que no nos iban a dar la declaración, que nos iban a mandar un comunicado. Esto, el viernes hemos estado todo el día en las coordinaciones y no quisieron participar del reportaje. Mandaron su comunicado sin membrete, sin nada, una hoja en Word, dando las menciones que te estoy diciendo. Que la declaración jurada la presentaron después, que fue a la reunión con el presidente en realidad porque iba a absolver dudas sobre la comisión de transferencia y no estaba previsto. Él llega, se presenta y Mávila lo entrevista. Mávila Huerta lo entrevista. Y el señor Oscar Vera hace una revelación ayer antes de culminar la entrevista. Y es que él fue parte de la comitiva de recibimiento del señor Evo Morales cuando llegó aquí a nuestro país. ¿Quiénes estaban en la comitiva de recibimiento de Evo Morales? En el almuerzo que hubo en la cevichería Mibarrunto estuvo Evo Morales, estuvo el alcalde, Nenil Medina, que el mismo señor Vera dice que lo llamó, lo invitó para el almuerzo. Si tú estás lejano del círculo más cercano al presidente, ¿te llamarían para un almuerzo con Evo Morales? Es la pregunta. Estaba también Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea. Y estaba Jaime Vázquez, el hermano de Fray Vázquez. Con ellos estaba el señor Oscar Vera. Bueno, ¿y cómo ha reaccionado el señor Vera cuando ustedes se han hecho notar todas estas cosas? ¿Por qué es que ha revelado eso sobre su intimidad con algunas personalidades muy discutidas del anterior gobierno? Bueno, ayer fue muy evidente. El señor estaba enojado, intentó, digamos, ser malcriado. Fue malcriado, en realidad, con Mávila. Mávila le dijo que se paraba la entrevista si es que él seguía en esa actitud. Levantando el tono de la voz. Así es, así es. Y él lo que quería era que se hiciera notar, no quería reconocer que el 10 de diciembre presentó una declaración que no era cierta, no decía la verdad, que había presentado una segunda declaración que tampoco decía la verdad. Le costó mucho admitirlo, pero finalmente lo hizo. Se aferró a que la tercera es la vigente. Así es. Y que no debían ser tomadas en cuenta las dos anteriores. Pero, bueno, las dos anteriores manifiestamente son faltas porque han sido corregidas por la tercera. Así es, totalmente, ¿no? O sea, él pretende que los peruanos nos olvidemos de que tenemos a un ministro que simplemente no nos dice la verdad, que el día que juramentó no dijo la verdad y ya con el fajín puesto admite tener sanciones. Bueno, cosas raras han estado pasando en Petro Perú, manifiestamente parte de estas faltas. Pero hay un asunto también con el viceministro, de los cuales se han ocupado ustedes también, en Panorama, el señor Bicetti, ¿no? Bicetti, que es viceministro del señor Oscar Vera, viceministro en Hidrocarburos. ¿Qué pasa con el señor Bicetti, que también viene de Petro Perú? Y el señor Bicetti ha omitido también señalar que ha sido asesor de la Gerencia General de Petro Perú, asesor directo de Hugo Chávez. ¿Nombrado por quién? Nombrado por Hugo Chávez, propuesto por Hugo Chávez, seleccionado por Hugo Chávez. Preso ahora. Pero es un nombramiento que se da dos meses después de los escándalos del biodiesel, dos meses después que la fiscalía ya investigaba a Chávez, dos meses después de que Panorama ya había revelado el tema de los cuestionamientos en Petro Perú. O sea, no es un cargo que él acepta en un momento en el que se desconocía qué era lo que pasaba al interior de la institución, no. Él avala ya con esos cuestionamientos, con esa mochila de Hugo Chávez, él dice y acepta ser el cargo de su asesor general, propuesto por el mismo Hugo Chávez. Esto de acá él no lo ha dicho. No lo ha dicho ante la fiscalía que ha dicho... Pero ¿cómo ha podido omitir decir que ha tenido ese cargo de responsabilidad en Petro Perú? Es un silencio totalmente inexcusable. Y es un silencio que ahorita está siendo avalado por el gobierno de la señora Dina Boluarte, porque ya saben ahora que tienen al asesor de Hugo Chávez como viceministro y que decidió ser su asesor en un momento bastante álgido cuando la mochila que cargaba Chávez ya era bastante pesada y señalada. Ahora, ¿ha tratado el ministro Vera de presentar todas estas críticas como una maniobra de intereses petroleros? Sí. ¿Lo quieren sacar a él porque él es un hombre limpio y un hombre que vela por los intereses desinteresados del Estado mientras que hay fuerzas oscuras que tienen intereses petroleros? Tal cual el discurso como el de Pedro Castillo. O sea, es el mismo discurso en realidad. O sea, él intenta irse por la tangente, es culpa de la prensa, no es culpa de él que haya tenido estas sanciones, que haya utilizado los recursos públicos para beneficiarse él mismo y su familia. O sea, digamos, intenta esquivar las responsabilidades. Hoy día ha estado en Palacio de Gobierno y le preguntaron, no quería dar mayor respuesta, incluso le preguntaron si tenía el respaldo del Premier y de la Presidenta y él ha dicho que estaba en Palacio y que por lo tanto sí tenía el respaldo. O sea, la Presidenta y el Premier... De hecho, no ha habido ninguna declaración, ni de Otaro ni de la Presidenta Boluarte. Ninguna, ninguna. Una, las declaraciones que la Presidenta ha tenido públicas siempre han sido de querer separar su gobierno con el gobierno de Pedro Castillo. Sí. Reconoce que ha habido un golpe de Estado. Sí, bueno, estamos ante una evidencia de los casos de corrupción que se han venido multiplicando, ¿no? Por eso llama la atención que no haya por lo menos una explicación de la parte de los que lo han nombrado al señor Vera, que son el primer ministro Tárola y la Presidenta Boluarte. Así es que, digamos, el primer día que lo nombraron, de acuerdo a la misma declaración del señor, podrían desconocer, porque en lo que puso él omitió todo, pero ahora ya tienen conocimiento de toda la mochila que carga el señor Vera de sus vínculos con Pedro Castillo, de sus vínculos con Nenil Medina. Porque, como reitero, nadie va a un almuerzo o te invitan a un almuerzo con Evo Morales si no eres del círculo más cercano, ¿no? Claro, sabiéndose el tipo de cosas que Evo Morales quería hacer en el Perú, ¿no? Requería extrema discreción, o sea, tener la intimidad de quien lo ha invitado. Así es. Y él lo termina reconociendo ayer por la noche. Él mismo ha dicho, sí fui al almuerzo, sí me invitó Nenil Medina. Ahora, Vicky, manifiestamente las investigaciones que están haciendo el panorama y que están difundiendo en el equipo que lidera nuestra compañera Mávila Huertas, van, sin duda, a despertar el deseo de que se aplique la ley si se aprobase en segunda lectura contra la difamación. ¿Cómo vives tú esa espada de Damocles que puede pender sobre tu cabeza? Hoy día tú misma le has preguntado a la congresista que su opinión de que la presidenta estaba con los nervios de punta podía ser un boomerang para ella misma que estaba Judas, la llamó Judas. Después está bien, la llamó Judas, está muy bien. Pero nadie en este país hace procesos si te llaman Judas, por ofensivo que sea, ¿no? Claro, pero digamos, es un... Digamos, si hay mucha preocupación de parte de la prensa en general respecto a esta ley. O sea, se va a votar, están los congresistas, muchos de ellos a favor, pero yo creo que no se está viendo muy bien cómo va a afectar esto la libertad de prensa, ¿no? Pues estamos ante un riesgo real si por desdicha esa ley fuese aprobada en segunda lectura, cosa que en principio deberá saberse en el curso de los próximos días. De momento, es una ley que ha contado solo con 68 votos y no con número mínimo requerido para ser aprobada en primera lectura, razón por la cual está pendiente de una segunda votación. Muchas gracias, Vicky Zamora, por venir con entusiasmo y sin miedo a los que quieran atacar a los periodistas a decirnos algo grave que tiene que ver con el ministro de Energía y Minas y con su viceministro de Hidrocarburos.